Hola, muy buenas noches, Gaby. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué horóscopo tienes? Soy Acuario. Acuario, ¿de qué año has estado civil? ¿De dónde eres? 27 y 6 de Málaga. Estuve hablando ayer contigo. ¿Tienes 27 años? Sí. ¿Soltera, casada? Soltero. Ah, eres un chico. Vale, perdona, perdona, que no tengo...